Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Festival del Bien Público. Hoy una vez más vamos a pensar desde la creatividad y vamos a pensar en la salud pública. Cómo spots especialmente elegidos para compartir en el día de hoy nos permiten conocer, prevenir, informarnos sobre la salud propia y la de los demás, la salud pública. El primero de los spots tiene que ver con la enfermedad cardiovascular y una publicidad que vale la pena que veas. A ver, el spot de alguna manera nos está diciendo estoy sintiendo mi corazón, no sé si es amor o alguna otra cosa. Yo diría que las sensaciones de amor no son parecidas a la sensación de tener un infarto. Claro, el amor no tiene que doler, ¿no es cierto? A veces duele, pero en general tiene que ser algo más asociado al placer, algo placentero. Entonces acá yo diría que bueno, nos están haciendo acordar que tenemos un corazón, que el corazón está en la mitad del pecho y que lo estamos en esos momentos asociando, nos estamos acordando de nuestro corazón. Obviamente lleva a ese tipo de, como dijimos antes, de pensar en nuestro corazón, pero de alguna manera concientiza a que si sentimos algo acá debemos estar muy seguros de lo que es. Y yo aprovecho para contarle a la audiencia que obviamente si sienten una molestia o una opresión con los síntomas que acabo de describir, rápidamente consulte al médico. Si a usted lo llaman y le dicen vamos a hacer una campaña sobre el corazón, la cardiología. Y estamos entre elegir en hablar del amor, desde el amor, desde la ternura y desde el miedo. ¿Por qué cada uno de sus sentimientos sí o no? Mi primera opción iría a querer a tu corazón porque tu corazón te necesita. El corazón también se asocia a alguien que tiene buen corazón. Dicen que es alguien bondadoso, alguien tierno. A ver, también debemos ser conscientes que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo. Y tenemos que tener en cuenta, si vamos a la Argentina, en Argentina hay cerca de 50.000 infartos que se producen por año. Y de esos infartos hay estadísticas que no son muy buenas. O sea, el 30% de esos infartos nunca llegan al hospital, nunca llegan a la guardia, nunca llegan al sanatorio. ¿Por qué? Porque llegan tarde, porque uno minimiza los síntomas, minimiza un dolor de pecho y el infarto de miocardio en las primeras horas puede causar lo que llamamos una muerte súbita. Entonces uno no llega al sanatorio. Cuando uno llega al sanatorio la estadística es muy buena. Ya baja en forma importantísima y ya la mortalidad bajó de un 30%, ya son 4%, 3%, 2%. Los consejos de la guía práctica para cuidar el corazón. A saber... A ver, rápidamente, primero, una cosa muy sencilla, controlar la presión arterial es algo muy sencillo. O sea, por lo menos dos veces por año saber qué presión arterial tenemos. Si tenemos arriba de 14 de máxima o 9 de mínima, consultar al médico, primer tema. Segundo tema, cuidar el azúcar, controlar nuestro azúcar. Hacer un chequeo una vez por año para ver qué nivel, qué valor de glucemia tenemos. Arriba de 100, cuidadito. Tercero, actividad física, que lo hablamos recién. Una regla, 4-4-4. 40 minutos de actividad física, 40 cuadras, por lo menos 4 veces por semana y evitamos ser sedentarios. Otra, rápido, obesidad. Hay que tener mucho cuidado porque la obesidad es un factor de riesgo coronario. Entonces, bajar de peso, tratar de mantener un peso saludable. Y no me quiero olvidar de dos factores muy importantes. Uno de ellos es el tabaquismo. O sea, si fumamos, dejar de fumar. No hay dosis de cigarrillo ideal. Cuando me preguntan, doctor, si yo fumo 5 cigarrillos, ¿es lo mismo que si fumo 20? Digo, no sabemos cuál es la dosis que puede generar problemas. No sabemos si es uno, dos o cinco. Deje de fumar. Fumar está asociado a eventos coronarios. Y, obviamente, el famoso colesterol. El colesterol, ese enemigo silencioso que puede tapar las arterias coronarias, que puede generar zarro en esa cañería que hablábamos recién. Entonces, vigilar. En ese mismo análisis que nos hacemos para ver el azúcar, vigilamos nuestro colesterol. ¿Cuánto tiene que estar? Doscientos para abajo. Es un buen número. Y seguimos hablando de la enfermedad cardiovascular, pero en este caso del corazón de la mujer. Porque, justamente, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte entre las mujeres. Y la perspectiva de género en la publicidad de bien público permite entender, interiorizarse y prevenir. Lo muestra un spot realizado en un ascensor que da las señales clave para que estés atenta. Sí. En diez minutos estoy en la oficina. Venga, chicos, daos prisa, que perdéis el autobús. Es que me ha dado un pinchazo en el pecho. Un pinchazo. Lo que me extraña es que pueda respirar. Buenas. ¿Qué hacéis en mi nave espacial? Arturo, cariño, no molestéis a los vecinos. Esta nave ya está completa. ¿Mujeres? ¿Y son solo seis pisos? Qué agobio. Me falta el aire. Vénse los sofocos. Uno, uno, dos, dígame. ¿Emergencias? Creo que me está dando un infarto. No te confundas. Conocer los síntomas puede salvar tu vida. Si sientes presión en el pecho con sensación de ahogo, dolor en mandíbula, estómago, brazos, espalda o cuello, tienes sudores fríos, náuseas o mareos, padeces fatiga extrema e insomnio, posiblemente estés sufriendo un infarto. Porque el infarto no es solo cosa de hombres. Escucha a tu corazón. Cuando uno tiene un dolor de pecho y es mujer y está en esa etapa de la vida justamente de la mujer que protagoniza el video, en donde uno empieza a volverse más vulnerable porque se está acercando a la edad de la menopausia y se empieza a cargar de factores de riesgo y el estrés de la vida cotidiana, no tiene que demorar la consulta y tiene que tratar de actuar rápidamente. Así que también es un video que pone de manifiesto la realidad de la mujer de hoy, de la vida de la mujer de hoy. Hay un aspecto también muy claro que tiene este spot que tiene que ver con una mirada peyorativa o displicente de los demás, ¿no? ¿También eso pasa? Toda la medicina del siglo pasado y de los primeros años de este siglo tenía una visión bikini de la salud de la mujer y la mujer para la parte de la salud existíamos en nuestra mirada del sistema reproductivo y para el resto de las enfermedades éramos consideradas como pequeños hombres. Es decir, nosotros teníamos la misma enfermedad que el hombre nada más que en envase más pequeño o podíamos manifestarla de alguna manera diferente pero terminaba siendo lo mismo. Hoy en día te diría que en los últimos 30 años la medicina de género que estudia al hombre y a la mujer comparativamente en todos los sistemas no solamente en el sistema cardiovascular nos ha aportado muchísima información y justamente esto de que la enfermedad cardiovascular era solo cosa de hombres y que esto no le puede pasar a una mujer ha quedado en el pasado. ¿Usted cree que en ese video, doctora, los otros integrantes representan un poco esa mirada machista? No tengo dudas, no tengo dudas. Yo hoy, 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 ¿no? Te digo, va una mujer y un hombre con dolor de pecho a un montón de guardias de nuestro sistema de salud y está el hombre con dolor de pecho y la mujer con dolor de pecho y te aseguro que la mayoría le da lugar al hombre que está con dolor de pecho pensando que la mujer no está sufriendo un infarto. ¿A qué se lo atribuyen eso? A un desconocimiento. O sea, la propia mujer... Primero, la propia mujer desconoce de esta realidad. La mujer no piensa que la enfermedad cardiovascular es su principal causa de enfermedad y muerte. Y hoy, la realidad es que la enfermedad cardiovascular mata más que las siete causas que le siguen en importancia y que todos los cánceres juntos. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que afecta a muchísimas personas en el mundo. En la Argentina son más de 500.000. Y pudimos hablar con una directora española que a partir de una experiencia personal realizó un cortometraje realmente conmovedor. Maridel Villaspesa estuvo con nosotros y después de ver el corto vas a poder escuchar cómo fue construir la ficción con perspectiva de bien público. Malo 2 Sí, mi amor. Es un día muy hermoso, ¿verdad? Sí, hace un día muy bonito. No lo hacía de fresa. Pero sí es de fresa, mi amor. Ah. A mí me gustan mucho los pájaros y las flores. Ya lo sé, cariño. Ya lo sé, cariño. Ya lo sé, cariño. Pajarito, pajarito, ven que tengo comida para ti. 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 Qué día tan hermoso. Sí, hace un día muy bonito. ¿Te gusta? Mucho, María. Pajarito, ven que tengo comida para ti. 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 ¿Cómo tú, María? La experiencia de este cortometrase, el rebaje, fue una maravilla. La verdad, fue un trabajo hecho con mucha sutileza y fue muy delicado. tuvimos una actriz infantil, un señor más mayor entonces personas con las que ya teníamos que tener un cuidado especial y mucho cariño es un tema que me toca muy de cerca el asunto que tratamos porque el cortometraje está dedicado a mi abuela y a mi abuelo, mi abuela padece alzheimer desde hace ahora 14 años y mi abuelo pues fue el cuidador principal hasta hasta ahora que tiene ayuda porque necesita porque tiene una bancadera pero sí, el rodaje fue muy personal muy bonito y una experiencia preciosa me di cuenta de que de que era muy importante y necesario contar esta historia porque había muchas personas a las que a las que como que todavía no le cae el 20, de decir esta persona está enferma y está un poco en sí, no estoy enfadado estoy molesto, estoy triste pero ¿y qué le pasa a esa persona, no? que está allí y que está padeciendo esta enfermedad me parece que era muy importante lanzar ese mensaje para de pronto decir hey, esta persona te necesita y te necesita mucho durante el rodaje fue todo muy familiar había muchos amigos, muchos familiares y en realidad este cortometraje y esta idea vino de mi explicar o sea, de yo que le explicaba a alguien como su madre que empezaba a estar enferma necesitaba que le hablase él de otra manera de que no podía hablarle como siempre le había hablado entonces fue una experiencia de aprendizaje para todos y y estoy me estoy poniendo un poco nervios fue una experiencia una experiencia de aprendizaje y de y de mucho con mucho mimo de cheque con mucho mimo con mucho cuidado disculpa María Adel siendo muy autobiográfico el corto ¿cómo fue tomado por tu familia? se emocionaron muchísimo se emocionaron muchísimo cuando llevamos a cabo el rodaje mi abuela ya llevaba enferma varios años y pues es un homenaje un poco a todos ellos porque tengo una familia grande y mi abuela siempre ha sido pues el el pegamento que une a toda la familia ¿no? y todo el mundo la echa mucho de menos la necesita la quiere y está ahí pero ya no está y entonces pues es cuando estás tratando con la enfermedad a diario no te das al mejor cuenta de todo lo que vas perdiendo tan poco a poco y vas superando como los obstáculos que te vienen por día ¿no? hoy se enfada mañana pierde algo mañana no se acuerda de algo y estás tan preocupado haciendo eso que no te das cuenta de que estás perdiendo a la persona entonces una vez que vieron el cortometraje y al final lo que quiere decir este cortometraje es ahora te necesito yo a ti o sea yo te he traído al mundo te he cuidado te he hecho grande y ahora necesito que tú me cuides a mí entonces es como esa parte deja de mirarte a ti o sea tienes que estar teniente de esta persona y tienes que mantener su esencia te toca a ti es un es una devolución de amor en definitiva sí es un es una muestra de amor es una forma de decidir el amor por encima de todo cuando tienes un bebé llega el bebé y no te parece nunca una carga sin embargo cuando una persona se pone enferma de alguna manera en nuestra sociedad pensamos que así es es una carga es una molestia sin darte cuenta te enfadas porque esa persona siempre se ha valido por sí misma y de pronto ya no puede y entonces como que te va obstaculizando a ti sin embargo hay que cambiar un poco el chip y cambiar un poco la forma de verlo y decir pues amor con amor se paga hablar de salud mental es muchas veces un tabú un tema difícil y habitualmente quizás escuchaste que a quienes tienen depresión se les dice que les falta ánimo que les falta coraje pero no es una enfermedad la perspectiva del bien público en los dos spots que vamos a ver da cuenta de ello y da cuenta también de la necesidad de que podamos ayudar los vemos de la necesidad cero o aquí lejos todo realmente si o Re corporation vamos la a sea m en la pa Bye! ¿Puedo parar con la piti partida? Ese spot me pareció sensacional. Si vos me dijeras, bueno, elegí un spot, diría este, por varios factores. Primero, porque juega muy bien con el contraste entre una enfermedad que todos conocemos, o un grupo de enfermedades que todos conocemos, que visiblemente llama la atención, que es el cáncer, y el contraste con otra que conocemos muchos veces, pero tiene una altísima prevalencia como es la depresión. De hecho, yo le digo a mi paciente algo parecido a ese spot muchas veces. Le digo, si el paciente estuviera en silla de ruedas, vos no le dirías, dale, caminá, levántate, poné león, porque es visible, porque está. Lo que se produce en el espectador cuando mira ese spot, creo yo que es muy interesante, porque al final llega el juego del impacto de decir, bueno, miren que estamos haciendo esto con los depresivos. Y la realidad es que este spot juega con varias certezas interesantes, y una es que la depresión es una enfermedad, la depresión no es un estado de ánimo. La depresión no es tristeza. Uno lee mucho en las redes, en Facebook, un montón de redes, mensajes confusos del estilo, si vos le pones onda, y esto no tiene que ver con tener pensamientos positivos. No, no, la depresión es una enfermedad. Y no hay nada peor a un paciente que te está formando una enfermedad que tiene la bubia y la apatía como síntoma, que tiene el desgano como síntoma de la enfermedad que decirle, dale, salí, porque es como meter el dedo en la llaga. La depresión exige un acompañamiento, un acompañamiento empático, un estímulo suave, pero exige mucha comprensión. Y yo creo, y esto es personal, es una opinión, que esto viene de la vieja postura dualista de pensar la mente por un lado, y esto es serio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un dato que sirve mucho es entender que independientemente que no sea la palabra de un profesional, sí es muy útil el acercamiento de cualquiera que esté alrededor. La escucha empática, el tiempo para tomarse, la búsqueda activa, porque muchas veces los pacientes que sufren una patología no lo comunican. Todo esto ayuda y ayuda mucho. Por supuesto que no es que la palabra de un amigo reemplace al profesional, pero muchísimas veces es el contexto, el entorno, la familia el que actúa como enlace entre el profesional y el paciente que tiene esa patología. Estos spots tienen la gran calidad a la cual estamos acostumbrados en el Festival del Bien Público. La creatividad que hace pensar, que es original, que tiene recursos y que habla de las temáticas que nos tocan a todos. Después de la pausa vamos a hablar de obesidad y vamos a hablar de HIV. Quedate. Seguimos en el Festival del Bien Público y ahora vamos a hablar de la obesidad. La obesidad entendida como lo que es, una enfermedad, una enfermedad estigmatizada, atravesada por el bullying, atravesada por el señalamiento. La obesidad tiene además también una perspectiva médica que vamos a estar recorriendo, además por supuesto de un gran spot desde el cual partimos. La obesidad tiene una enfermedad. La obesidad tiene una enfermedad. La obesidad tiene una enfermedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El spot apela, evidentemente, a generar un impacto. ¿Cuál es tu mirada como especialista? ¿Comunica bien? ¿Comunica mal? Mirá, claramente es un spot dirigido teóricamente a la prevención de la obesidad infantil. De hecho, es como un viaje retrospectivo en la vida de esta persona con obesidad que termina con un infarto. La verdad que, como vimos, es muy directo. Y entendiendo la complejidad de la obesidad, yo te diría que hay muchos puntos interesantes. Primero, que claramente el miedo no es motor de cambio. O sea, por más que mostremos imágenes fuertes, esto no genera un cambio en las personas. Por otro lado, en este viaje retrospectivo en la vida de esta persona, vemos que de chico, por ejemplo, se establece una relación con la comida de recompensa, donde la madre le da de comer ultraprocesados para que no llore, por ejemplo. Y toda la historia de utilizar la comida como recompensa, como premio o como castigo. Y también la mirada de los demás, que tiene que ver con la falta de comprensión de qué es la obesidad, que es si te regalo una cinta para correr, vos la vas a usar y vas a bajar de peso mágicamente. O hacerlo por los demás. Hay muchos puntos acá que son bastante conflictivos, porque las personas que sufren un evento cardiovascular a partir de haber tenido obesidad toda la vida, claramente saben el riesgo que corren, pero no pueden articular un cambio. Y esto tiene que ver con que la obesidad es una enfermedad. Y es una enfermedad que no solamente por los riesgos que implica para la salud, obviamente la enfermedad cardiovascular es la primer causa de muerte y eso es de relevancia, sino porque implica una relación con la comida diferente al de las personas que nunca subieron de peso. Por un lado, esto que vemos de la relación de recompensa y también la regulación del apetito es diferente. El cerebro regula diferente. Entonces, yo te lo voy a poner de esta manera. Es como si hoy hubiésemos visto un spot donde hay una persona con asma. Vamos a imaginar a una persona con asma que vemos que toseó toda su vida y la gente le decía, no tosas, queda mal toser. Te voy a dar un caramelo para que no tosas más. No tosas, no tosas, no tosas, hasta que se muere por toser. Entonces, haciendo el paralelismo, es como que esta enfermedad, la obesidad, no merece el mismo respeto que otro tipo de enfermedades crónicas. Claro, muchas veces, doctora, lo que sucede es que hay una subestimación de la obesidad como enfermedad. Es decir, es una manera de señalamiento de pronto y de no poder observar que hay una persona que está padeciendo esa situación. Exactamente. Yo, mira, creo que la comunidad médica también deberíamos hacernos una autocrítica porque esto parte un poco de la mirada que también se fue generando desde la medicina en relación a la obesidad. Y también replantearnos un poco cómo se clasifica la obesidad. Cuando solamente tenemos en cuenta una relación matemática entre el peso y la estatura, que es el índice de masa corporal, surge esto, que no todas las personas que tienen tal vez un índice de masa corporal aumentado tienen el mismo riesgo. Entonces, hay que revalorizar un poco y desde ese lugar poder entender que la obesidad, que sí puede generar enfermedad, hay que tomarla con seriedad. Y que tenemos que tratarla y sobre todo darle un lugar a las personas que tienen obesidad. Y también, otra cosa importante de este spot, no me parece que haga un llamado a la acción. Si bien al final pone la página o la dirección desde donde se genera este video, me parece que es mostrar todo lo que no pudiste hacer en tu vida y llegaste a esto, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde está la otra cara? Sí, cómo damos vuelta a la taba, como se decía. Exactamente, exactamente. Tenemos otras improntas creativas, otros spots. Vamos a compartir el siguiente para seguir pensando la temática de la obesidad. ¡Ey, fatty! ¡Stop eating! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la creatividad marcando un poco lo que decía, doctora, lo que decías Que no es por el camino de no hacer un mea culpa Que hay que hacer un mea culpa, hay que revisar las acciones Que no es por el miedo Y me parece que lo que subyace es la palabra del momento, que es la palabra empatía Generar empatía para entender que hay alguien que sufre Basta de señalar, acompañémoslo Absolutamente, este video me parece que tiene, primero apela muchísimo a lo emocional De alguna manera hace que todos nos pongamos en ese lugar, en el lugar de la persona Que en algún momento no comprendió, no empatizó con una persona que vive con obesidad Y yo te lo digo porque desde el punto de vista del estigma, no solamente hay estigma social O de los padres, también los profesionales de la salud Tenemos que seguir trabajando en que nosotros reconozcamos que la obesidad es una enfermedad Y no una debilidad de carácter, porque ahí lo dice una de las chicas del video No es simplemente una debilidad de carácter Todas las personas que tienen exceso de peso, o muchas de ellas, han luchado toda la vida Y esto no es una cuestión estética, porque no es solamente que quieren ir a ponerse la ropa que les gusta Sino que la obesidad impacta, no solo en temas metabólicos El dolor de rodillas tal vez puede ser incapacitante para algunas personas Entonces, desde ese lugar, muchas personas han hecho un montón de esfuerzo para bajar de peso Y no es una cuestión solamente de esfuerzo Realmente es una enfermedad que reconoce causas genéticas, hereditarias, biológicas En la regulación del apetito, que tiene un circuito de señalización hormonal muy complejo El ambiente de donde provenimos, no es lo mismo una persona que se crió en un ambiente Donde en su familia tenían exceso de peso y la relación con la comida distinta A otro lugar donde no existía esa relación Los desencadenantes vitales, algunas cuestiones fisiológicas El embarazo, la menopausia, hay tantas cuestiones para considerar Y acá mismo también resaltan algo que tocamos un poquito en relación al primer video Es, primero, no se reconoce como enfermedad Y segundo, no se le tiene el respeto que se le puede tener a otras enfermedades Por eso, si tuviera un nombre de fantasía Y este nombre de fantasía causara la cantidad de muertes y enfermedades que produce la obesidad Merecería más respeto Y desde la pandemia que vivimos hoy Podemos hablar de otra pandemia que se dio hace 30 años Y que todavía no tiene vacuna Por más que hay una que se está realizando e investigando ya en la fase 3 Una fase clave, obviamente, en una vacuna Hablamos del HIV Una vacuna que podría evitar la transmisión de este virus Que, por ejemplo, en nuestro país tienen más de 140.000 personas Muchos que tienen HIV no lo saben Por eso es importante pensar juntos desde buenas ideas publicitarias Tengo 25 años y hace 4 años que tengo el VIH Estaba en la universidad Yo sé que no se contagia, que solo se transmite a través de la sangre O de las relaciones sexuales O de madres a hijos, como me pasó a mí Yo todo eso lo sé No quiero perder lo que tanto me ha costado conseguir ¿Por qué tengo que decirles que tengo VIH? ¿Por qué no me atrevo a decírselo? Ahora me da vergüenza recordar lo que decíamos de las personas con SIDA ¿Cómo podemos seguir pensando igual después de tantos años? Hasta cuando voy al hospital me invento excusas para que no sospechen ni ellos Ni mis amigos, ni mis vecinas ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? No puedo Todavía no puedo Bueno, evidentemente acá hay un llamado a la sociedad A que se deje de estigmatizar A que se deje de señalar, ¿no es cierto, doctora? Esto es lo que siempre quisimos combatir Y al principio teníamos más dificultades Pero que todavía ahora haya tantas dificultades Es algo inconcebible Y por eso cuando hablamos de derechos humanos y SIDA Es tan difícil Porque todavía, por más que se naturalizó Lo reconocemos, sabemos Todavía en el fondo decimos Bueno, vos porque hiciste cosas malas Se culpabiliza, dice usted Exactamente Y con eso no hacemos nada Porque una niña que nace O un niño, no interesa Que nace con VIH Porque, bueno, su madre estaba contagiada Esa niña va a vivir toda la vida con el VIH ¿Y por qué la vamos a culpabilizar? Pero además, si no hubiera sido que no nació Sino que se lo adquirió a lo largo de su vida ¿Por qué la vamos a culpabilizar? Si quién es quién para juzgar Cuando todos podemos tenerlo Entonces, me parece que esto es algo muy importante Y insisto, que todavía estemos con esto Es terrible La mejor creatividad que compartimos en el Festival del Bien Público También tiene un correlato en el final del programa Que es los que hacen bien público Los que predican con el ejemplo Con eso los esperamos después de la pausa Y como anticipamos Llega el momento de los que hacen bien público Hoy, una mujer que desde el pádel Llegó a la gloria internacional Y que también desde el deporte Hace 17 años Decidió hacer algo por los demás A través de su fundación Cecilia Basigalupo Charla con nosotros en el Festival del Bien Público Cuando vos dijiste Hay que hacer algo en relación al bien público A la solidaridad, a la inclusión ¿Cómo lo empezaste a construir? Bueno, fue un poquito Viste, cuando uno tiene una pasión adentro Y de golpe Yo estaba en el profesor de educación física Tuve una oportunidad de ser abrazadora en una carrera Y abrazar a alumnos con discapacidad intelectual Y bueno, mirarlos a los ojos Motivarlos Y a partir de ese abrazo Me marco en la vida Para querer trabajar con el deporte y la discapacidad Y bueno Y devolverle al deporte Todo lo que yo recibí Y siempre digo Que ninguna copa del mundo Equipara todo lo que Que ahora recibo de la fundación Y bueno, fue empezar con clases de pádel Y bueno, fue empezar con clases de pádel justamente Claro ¿Por dónde debíamos empezar? Claro Y bueno, de a poquito Después hacíamos un torneo al año Pero veíamos que todos los alumnos lo pasaban tan bien Y bueno, ellos nos enseñaban los verdaderos valores del deporte Y lo disfrutaban Y pasar la pelota del otro lado Era como ganar Roland Garros Y entonces A partir de ahí dijimos ¿Por qué no hacer más torneos? Más encuentros Y crear una fundación Para agregar más deporte Empezamos con el pádel Y después fuimos agregando el tenis El hockey El fútbol El running La iniciación deportiva Para los más chiquititos Y bueno Y hoy hay un montón de alumnos ¿Cuántos? Y hay más de 800 alumnos Porque no solo estamos en Buenos Aires Estamos en Salta, Mar de Plata Río Gallegos Valle Blanca Córdoba Y bueno Y vamos por más Claro Y siempre Porque además Me conmueve esto que decís No hay copa que pueda levantar Comparable a esta satisfacción La verdad que Es un camino muy lindo Que bueno Empezamos Como te decía Con una idea Con una pasión Con brindar deporte A personas con discapacidad Y hoy La fundación creció muchísimo Pero gracias a un equipo maravilloso A todas las familias Que se han sumado A todos los profesores Los voluntarios Los que nos ayudan A seguir creciendo Y bueno También nosotros Tenemos un programa ahora Que es Educar para Dar Y justamente Querer llegar cada vez A más alumnos Que se puedan beneficiar A través del deporte Como nos beneficiamos todos Sí El efecto contagio El buen efecto contagio En época De otros malos ¿Qué fue lo más conmovedor? Lo más Uy Qué hermoso este momento ¿Qué te pasó? Guau Fueron tantos Y creo que Cada momento Que uno está en la fundación Bueno El que quieras elegir ahora Puedo elegir Cuando fue el gran salto De la fundación Que tuvimos la oportunidad De estar en una copa de Ibis Y bueno Con Pablito Uno de los alumnos Que en su mundo Creía y decía Que iba a jugar La copa de Ibis Ese día Al finalizar Esa copa de Ibis Nosotros Con los alumnos De la fundación Hicimos una clínica Con los jugadores Cañas Coria Narbandian Y entonces Fue lindísimo Porque cuando jugaron Pablito Ganó el punto Saltó la red Lo abrazó Coria Se sacó la camiseta Y dio la vuelta Por todo el estadio Y la verdad que Que fue un momento Muy emotivo Y ahí Bueno Fue una linda oportunidad Para que todos conozcan Lo que era la fundación Y a partir de ahí Pudimos crecer Y bueno Cada vez Vamos teniendo Más alumnos Y más oportunidades De brindar deporte Y otras Y todo lo que nosotros Hacemos con el deporte Hacemos giras Encuentros Torneos De hecho el año pasado Fuimos en una gira Portugal En el primer Torneo mundial De padel adaptado Y este año Nos tocaba ir a España Pero bueno Bueno Se enrique bien Claro Lo hicimos en forma virtual Porque también Nos reinventamos Y lo hacemos por Zoom Y por todo lo que hoy se puede Claro Respecto de todos Sus alumnos ¿Cuál fue la frase Más hermosa Que te dijeron En gratitud A toda esta movida hermosa? Uy Bueno Yo creo que Las frases por ahí Fueron también Cuando Por ejemplo Nosotros Compartimos en las maratones De 42K Correr los últimos kilómetros Con los que corren Y bueno El abrazo de ese momento Con el maratonista Y el maratonista Diciendo Corrí Llegué Porque me estaba Esperando Belén O Juancito O alguno de los alumnos Y bueno Eso queda marcado También para siempre Y obviamente Nos da Ese último aliento Para seguir adelante Con todo lo que uno Tiene adentro Para crecer Y para cumplir Los sueños Que queremos en la vida ¿No? Para los que se quieren sumar Para los que quieren Conocer más Para los que quieren aportar ¿Cómo hacen? Bueno Nosotros tenemos Todas nuestras redes Pueden verla En el Instagram De la fundación El Facebook Y desde ahí Sumarse Tanto como voluntarios Como alumnos Como familias Que se quieran integrar Y además Como sponsor O como sumándose Al débito automático La verdad Que todo suma Para seguir creciendo Que es lo importante Para poder dar más ¿No? Y dejar huella Bueno No podemos Pero te daríamos Un abrazo Y te aplaudimos A vos Y a todos los que hacen esto También a los voluntarios Que es gente muy valiosa Así que Gracias Y qué lindo Haberte tenido Cecilia Gracias Gracias a ustedes Por esta linda oportunidad Y solo compartir Algo lindo más Que vamos a crear Un curso online También Para llegar A más gente En todo el mundo Y además Tenemos un programa Para empresas Que se llama Estrechar a distancia Y bueno Seguimos haciendo eventos Y cosas Y todos los que se quieran sumar Acá estamos Para ayudar Y dar lo mejor De cada uno Y sacar el 100% De cada uno De los alumnos Que se hacen Y después de un programa Lleno de spots Que ayudan A pensar la salud pública Juntos Y de grandes especialistas Que siempre nos Ayudan a Despejar Muchas de las dudas También También el placer De haber charlado Con Cecilia Basigalupo Alguien que Con su historia De vida Y con su accionar Nos da un ejemplo A todos Y así es Les quiero decir Que se sumen A nuestro canal De YouTube Para poder revivir Los programas anteriores Del Festival de Bien Público Y además también Por supuesto A nuestro Instagram A nuestro Twitter Y reencontrarnos La próxima semana Gracias Gracias por haber estado Chau